La presidenta Michelle Bachelet firmó este jueves el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en una ceremonia realizada en el Palacio de la Moneda. Rodeada por mujeres de diversas edades y ocupaciones, la mandataria destacó que la reforma busca transformar la lucha contra la discriminación en un objetivo de Estado. La firma del proyecto de ley que busca crear este Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género creo que es un motivo de enorme alegría para las mujeres de Chile, pero también para la convivencia entre chilenas y chilenas. Y por supuesto es un momento inmensamente feliz para mí porque esta ha sido una de mis causas toda la vida. Con esto lo que hacemos es que Chile formalmente hoy día dé un paso decisivo en el proceso que hace de la igualdad entre hombres y mujeres un objetivo de Estado. Vamos a tener un instrumento fundamental para desterrar la desigualdad de género. Este Ministerio deberá planificar y desarrollar políticas, normas, planes, instrumentos que enfrenten la discriminación, que fortalezcan la participación y el ejercicio de las libertades y favorezca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Al frente del actual Servicio Nacional de la Mujer se encuentra la antropóloga Claudia Pascual, quien es la primera militante comunista que ejerce como ministra de Estado desde el retorno a la democracia. La secretaria valoró la creación del ministerio como una deuda con la sociedad y enfatizó que su diseño requerirá diálogo con las organizaciones sociales. Aunque Chile cuenta por segunda vez con una presidenta y por primera vez una mujer dirige el Senado, las cifras reales de participación femenina son bastante magras. En el Congreso existe apenas un 16% de legisladoras, en tanto que la presencia de ministras dentro del gabinete se sitúa en el 39%. En el ámbito social, la principal forma de discriminación es la brecha salarial entre hombres y mujeres por igual empleo, que de acuerdo a diferentes estudios se traduce en que las trabajadoras perciben alrededor de un 40% menos de sueldo.